institución educativa privada talentos college presenta aprendamos juntos en casa docente julio césar sánchez lópez tercer bimestre quinta unidad valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida sesión número uno imperialismo siempre junior historia universal cómo están mis estimados alumnos de secundaria espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes les damos la más cordial bienvenida a este tercer bimestre quinta unidad esperemos de que todo nos vaya súper bien con la bendición de dios recuerden queridos estudiantes que el día de hoy tenemos dos frases muy importantes que recordar la primera frase es la siguiente adelante el éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido bienvenidos quinta unidad adelante muy bien estimados estudiantes de secundaria vamos a empezar la clase virtual del día de hoy con el tema el imperialismo tenemos una interrogante que es el imperialismo el imperialismo es el capitalismo en su fase superior en la cual se da la dominación de los monopolios y del capital financiero en esta fase imperialista los países potencia de europa generan una expansión colonialista en asia en áfrica y oceanía factores del colonialismo tenemos el factor económico la búsqueda de nuevos territorios donde invertir el exceso de capitales acumulados la exploración y conquista de zonas donde se pueden conseguir materias primas y mano de obra barata tenemos el factor político el deseo de compensar los territorios perdidos en conflictos bélicos factor cultural los europeos creían tener la misión de culturizar a las poblaciones lejanas y subdesarrolladas naturaleza de la expansión colonial se originaron nuevas formas de expansión y dominio vamos a conocerlas cuáles son formas de dominio imperialista tenemos los protectorados colonias y concesiones cuando hablamos de protectorados los países imperialistas manejan la política exterior y las riquezas de un país las colonias el país potencia tiene el dominio económico político y social de la colonia mientras que las concesiones los países potencia obtienen beneficios de los países independientes causas del imperialismo tenemos causas económicas políticas demográficas ideológicas tecnológicas el día de hoy vamos a hablar sobre las causas económicas la revolución industrial lleva a la necesidad de materias primas que europa no tiene o ha agotado los países imperialistas pretenden obtener que lugar seguro donde invertir capitales sobrantes fuente barata de materias primas mercado para sus producciones causas políticas los estados que buscan poder gloria prestigio internacional control de las rutas marítimas y terrestres y de áreas geográficas de interés y sobre todo la expansión territorial causas demográficas el crecimiento de la población europea fue el factor detonante por el exceso de población debido a las mejores higiénicas invención de vacunas buena situación económica mejor alimentación con la política colonial tenemos las migraciones los europeos podrían emigrar a las colonias y mejorar sus condiciones de vida causas ideológicas acción civilizadora del hombre blanco la cultura europea es superior a la de otros pueblos del mundo desembocando en el racismo espíritu aventurero expediciones para conocer el mundo misiones cristianas evangelización de costumbres las causas tecnológicas medios de transporte comunicación eficaces ferrocarril barco de vapor armas potentes como cañones y armas de fuego la exploración y conquista de las colonias la superioridad europea dio lugar a una conquista rápida y fácil de tierras desconocidas como áfrica y asia en el siglo 19 se realizaron distintos viajes científicos exploraciones geográficas se utilizaron rivalidades entre tribus para reclutar tropas la organización colonial control administración por la metrópoli formas de dominio colonial como ya hemos visto el protectorado colonias de poblamiento y colonias de explotación la conferencia de berlín en el año de 1885 las consecuencias libertad de navegación en toda áfrica central la aparición de un estado libre libre del congo el principio de ocupación efectiva ninguna potencia tendría derechos históricos de ocupación hasta que no lo hiciera plenamente muy bien estimados alumnos es momento de observar un corto vídeo acerca sobre el tema del día de hoy el día de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.